¡Suscríbete al canal! En los casos de primer y segundo grado, la clonestesia de tercer grado simplemente no puede existir. Son solo ecuaciones en pizarrón, ecuaciones que nos dicen que en este hipotético tercer nivel, la clonestesia dejaría de ser un viaje mental, para transformarse en un viaje físico a través del paisaje temporal de nuestra mente. Seríamos tan raros como una montaña. Tan frágil como una pluma. Como una pluma soy, cruzo el viento sin dirección. Nunca desnudo estoy, si la brisa viste mi cuerpo. Como una pluma pay, limpiano o ajeno de tus recuerdos. La locura no es locación, estoy preso del clima del tiempo. Creo haberme desprendido del sueño, desprendido del sueño, despertando en el humo de esta realidad. Esta realidad. Esta realidad. Esta realidad. ¡Gracias! 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 El motivo de la reunión, cuando hoy no los convoco, es que me llegó un paciente trasladado, y derivado de la clínica Santa María de la zona de Tandil. Un accidente de moto en donde la acompañante muere en el accidente y el conductor de la moto sufre una conmoción cerebral con posible lesión axonal difusa. ¿Voy bien? Sí. ¡Perfecto! Entonces, el conductor de la moto recupera la conciencia y de ahí hacemos todos los estudios necesarios, todos los relacionados, hasta que no se descubre nada raro, pero el conductor de la moto se entera de que su novia falleció en el accidente y ahí tiene un ataque de nervios. Sigo bien, ¿no? Fue algo más que un simple ataque de nervios. Tuvo una nueva, aunque breve pérdida de conocimiento, pérdida de conciencia. Cuando volvió en sí, deliró unos minutos. Y por esa razón fue aislado para interrogarlo y de ahí saber bien el tratamiento psiquiátrico a seguir. Sigo bien, ¿no? Así es, doctor. Y si mal no recuerdo, fue usted el que se encargó de ese interrogatorio. ¿No es cierto? Fui yo exacto. O sea, que el paciente estuvo solamente con usted. ¿Correcto? Sí. ¿Y usted, doctor? No es ningún asesino, ¿no? No, ni lo mencioné, doctor. Entonces, ¿puede explicarme cómo le aparece una bala en la cabeza? ¿Eh? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás seguro? Sí, doctor. Muy bien. Usted sabe que lo estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Bueno, cuando usted quiera volver a hablar, vamos a hacer una cosa. Le voy a dejar una vainilla. Cuando termine de comer, vuelvo a entrar y hablamos otra vez. ¿Está bien? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Estoy bien, no se preocupe. Además no puedo romper nada acá adentro. Vaya, vaya, quédese tranquilo. No voy a romper nada de lo que hay acá. Muy bien. Recuerde la vainilla. Está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, doctor. La verdad no lo sé. Lo único que puedo decirle es que el paciente no salió de su habitación y que el golpe que recibió en su cabeza pudo afectarle al reconocimiento de su entorno. ¿Usted me entiende, doctor? Es como si no estuviese allí. Como que por momentos pierde la conciencia. Como si no estuviese allí. Pero coincidirá conmigo, doctor, que no hay delirio posible, por más profundo que sea, que a uno le meta un balazo en la cabeza. No, doctor. Seguramente tuvo que haber llegado con esa herida al hospital. Si no, no hay una respuesta posible para esto. ¿Usted me entiende, doctor? ¿Cómo? El paciente llega herido por un accidente, no por una bala en el cráneo, como ahora está en la morgue. No sé, doctor. Ya se lo dije, que no lo sé. Lo único que puedo pensar es en un caso sin precedentes. Un caso de cronestesia. ¡Cronestesia me dijo! ¡Habla de gerenina! ¡Es usted! ¡Perdón! ¡Cronestesia me dijo! ¡Cronestesia me dijo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.